Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. ¡Suscríbete al canal! Una vez que te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera de seguridad económica, como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en mi perfil de Twitter. Y les recomiendo que vengan aquí en mi perfil de Twitter, ya que estoy sorteando 300 Robux para dos personas. Así que vengan a participar, que todavía va a haber bastante tiempo para que puedan participar. Pero bueno, este vídeo es bastante rápido. Nada más por informarles que han salido nuevas ropas 3D. Como vamos, aquí tendríamos lo que serían los Weightsuits Parts, que serían negros. También aquí tendríamos lo que serían el Baseballon Sleep, que bueno, sería como una chaqueta, un manga larga. No sé cómo se llaman en sus países. Que también estaría bastante chido. Y también tendríamos la camiseta esta rayada, que por alguna razón, no sé por qué, parece una bandera LGTB. O sea, desde mi punto de vista yo lo veo con una bandera LGTB. Bueno, la cosa es que aquí tendríamos nueva camisa totalmente gratis. También se ha filtrado ya un zapato, que posiblemente lo vamos a tener en los próximos días. Así que les recomiendo que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna información. Les recomiendo que se den aquí a mi grupo de Discord. Yo que aquí en el canal de AyudaEventos siempre informaré todo lo más rápido posible. Te voy a agradecer también a las personas que me pasan esta información, ya que yo a veces ni siquiera me doy cuenta que sale nueva ropa. En este caso, como les menciono específicamente, les recomiendo que se den aquí a mi grupo de Discord. Y ahora sí, gente, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!